Con la llegada del invierno, las enfermedades reumáticas como la artrosis, artritis y la fibromialgia se acentúan. Esto provoca una crisis de dolor que luego los familiares de pacientes reumatoides minimizan. Asimismo, especialistas advierten que las personas con migraña pueden tener episodios más frecuentes durante esta temporada. El presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, Ángel Juárez, explicó que la relación entre los dolores y el clima frío es que la disminución de la presión atmosférica provoca la expansión de líquido sinovial de las articulaciones, lo que causa precisamente la inflamación o rigidez en las mismas. A esa expansión sinovial se agrega que los vasos sanguíneos disminuyen el riego hacia los músculos, que se traduce en el entumecimiento y reducción de la elasticidad de los tendones y ligamentos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, el 25% de los mexicanos padece algún tipo de grado de dolor crónico. Más del 48.3% son mujeres y una cifra similar de adultos mayores de ambos sexos. Informó Paranoti 13, Andrea Aguilera.